Muy buenas tardes y bienvenidos un día más hoy con doble sonrisa para terminar la semana aunque sí es cierto que es viernes pero no hace sol con todo ojo que según la predicción del tiempo de Meteo Galicia aunque mañana va a diluviar todavía muy parecido a hoy a partir del domingo empezamos a ver algunos claros y subida de temperaturas dice Meteo Galicia a ver si de esta no se equivocan y sobre todo si el tiempo no cambia que a golpe de jueves tendremos sol y 20 grados que regresa la primavera vamos a ver si es verdad por lo menos vamos de rojo porque es viernes a ver si llamamos al buen tiempo con todo tenemos una agenda muy intensa durante este fin de semana da igual que llueva porque tenemos muchas cosas a cubierto lo vamos a ver en los próximos minutos dentro de nuestra agenda cultural que les recomendamos saben como siempre los viernes no está todo pero si aquellas cosas más importantes como es viernes también estará Bárbara alineado con su sección de redes sociales y yo creo que alguien ha visto el desorden que hay en mi escritorio porque me han enviado este libro El poder del orden que se estrena no que se presenta esta tarde en vivo y vamos a entrevistar a su autora pero antes si saben que a mí esto me gusta mucho vamos a improvisar Paula, Juan, Juan, muy buenas tardes de Jamming, tenemos muy poco tiempo y muchos contenidos siempre quiero apurar y al final en la frenada acabo derrapando ¿Cómo estáis? Pues muy bien Ahora empezamos a ralentizar Decía yo que vamos a improvisar de nuevo porque parece que Vigo es un lugar que os gusta A Paula sobre todo, le gusta mucho ¿Por qué? Te gusta mucho venir a Vigo Me gusta mucho venir a Vigo, es verdad y nos tratan súper bien y Fabi nos trata genial y nada, nos encanta venir y el público además es encantador y nos acogen y nos aplauden mucho y entonces bueno, son siempre muy majos Ahora hablamos de Jamming, vamos a hablar del espectáculo que vais a hacer esta noche pero ya que mencionas a Fabi, se refiere a Fabián Figueroa, uno de los codirectores de Vigópolis una serie que además en la web pueden ver aquí y en la que Paula sale en el último capítulo Bueno, y Juanma también Hacemos un guiño ahí, nos motiva Fabi Oye, cruzando los dedos todos, también vosotros, imagino para los Mestre Mateo de mañana Sí, 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 totalmente Vamos allá Que se lo lleve Sí Bueno, a ver si tenemos suerte con todo Esta noche, ¿qué vamos a tener en Vigo? Para aquellos que ya sepan lo que es Jamming pero que quieran repetir Te lo va a contar Juanma Como que improvisamos Pues ni más ni menos que vamos a tener una banda en directo ¿Vale? Que está por ahí nuestro músico Vamos a tener una banda en directo, improvisando y ambientando la noche Y además vamos a tener la colaboración de Sergio Pazos ¿Vale? Va a estar colaborando con nosotros durante todo el show Y bueno, pues eso, un poco también lo de siempre El público sabe que vamos a improvisar a partir de lo que ellos nos propongan Y no sabemos lo que va a pasar porque es improvisado Así es ¿A Sergio le habéis pasado examen? Bueno, a Sergio le hemos contado un poco de qué va la cosa Porque si no es un poco kamikaze Es complicado, es complicado Y entonces, bueno, pues le hemos contado Oye, mira, hacemos este show de impro Vamos a hacer estas cosas Es verdad que no sabemos cómo va a resultar Porque lo vamos a improvisar allí Pero sí que le hemos contado Bueno, pues que sepas que va a haber una banda Que te vamos a presentar Que vamos a hablar con el público Que va a subir gente del público A hacer algunas cosas con nosotros Que no sé qué Para que supiera un poco el mecanismo Para que no le pillara así No le hemos contado todo para que lo haga Pues le contamos todo Claro, no, no, no Los juegos, esas, algunas cosas, no Por supuesto Bueno, no vaya a traer guión Que es justamente lo que no se puede traer ¿No? Que espectáculo de Yannick Por cierto, que es muy importante el público ¿No? Siempre que quieres que un espectáculo salga bien Tú piensas en prepararte el guión De haberlo Como mínimo las normas básicas En pensar en los temas En los argumentos que tienes que escribir Pero claro Según el público que te encuentras Me imagino que no es lo mismo Un Yannick en Andalucía Que en Vigo No es lo mismo Bueno, también depende O sea que Por ejemplo Que parece que de repente en el norte La gente es más secota que en el sur Y nosotros en el norte Tenemos experiencias súper guays En Bilbao y aquí, ¿no? O sea que también depende De la energía que se haya generado Esa noche en el teatro De cómo esté la gente Todo eso Pero bueno Sí que es verdad que es distinto Porque son humores distintos Y situaciones a lo mejor diferentes Pero vamos Que siempre nos lo pasamos muy bien Estemos donde estemos Juanma Que yo creo que vas a ser menos Políticamente correcta Anda ¿Cómo somos los de Vigo? ¿Y qué temas solemos proponer? O sea ¿En qué hacemos más hincapié? A ti No, o sea Coincido con Paula Es verdad O sea la gente de Vigo Es genial Y qué puedo decir Me acuerdo Recuerdo lo del alcalde ¿No? Que subió el alcalde una vez Seguro Cuando hicimos la presentación De Vigópolis la primera vez Subió el alcalde A colaborar con nosotros Eso todavía creo que se recuerda aquí Sí Pero bueno No sabría decir así algo Bueno yo Pues mira Les preguntaba Pero yo te voy a decir Venga va Me gustan los piques Yo tengo la sensación De que son un poco más tímidos O un poco más Pero se vienen luego arriba Y luego enseguida Cuando Como que al principio Es a ver Y a las dos impros Hacen Eh esto mola Y entonces ya los tenemos Sí Es verdad que a lo mejor Pueden meter como temas Más locales ¿No? Por esto que digo El alcalde O cosas de la ciudad O nos ponen cosas en gallego Que no tenemos ni idea Y nosotros tenemos que defender Como sea ¿No? Bueno yo creo que se van dando cuenta Para aquellos que no conocen El sistema de improvisación Que nos propone en Yamin Pero aquellos Que puedan coger un poquito de miedo O no Eh de cara a esta noche En afundación Creo que todavía queda una entrada ¿No? Podemos invitar a la gente todavía Muy poquitas A taquilla Si no también que tengan en cuenta Que volvemos el 9 de junio ¿Vale? Bueno Lo vamos a ir recordando todo Inténtenlo hoy Si pueden mientras escuchan la entrevista ya Vayan entrando en a taquilla Para que luego no digan Que es culpa mía Porque no les aviso a tiempo De las cosas Pero mientras tanto Para que los que cojan Un poquito de miedo O para los que crean Que no es suficientemente divertido ¿Cuál es el papel del público exactamente? Pues el papel del público Es muy importante Muy importante Porque al público Es al que le pedimos Las sugerencias Con las que vamos a empezar Las improvisaciones Entonces Nos dicen Objetos Lugares Vínculos Frases Refranes Que les apetece Sueños Que les gustaría cumplir Y en base a esas cosas Nosotros generamos Las historias Y las improvisaciones Y además En este espectáculo Que traemos Hoy La gente puede subir Solo voluntarios Los que quieran No obligamos a nadie Voluntariamente Pueden subir al escenario Y nos ayudan A crear las historias Que estamos construyendo En el momento Eso es Bueno pues ya lo saben Si tienen entradas O si la van a conseguir ahora Váyanse pensando Alguna historia Algún suceso Que quieran verse representado Y aquellos que les guste Estar encima de los escenarios Pues que mejor Que mejor Que probar Con dos grandes Que hoy regresan a vivo Y que los tendremos de vuelta En junio En junio volvemos a hablar Señores Hoy los veremos Sobre el escenario Y nos reiremos Un rato seguro Y ahora más sorpresas O sea estará Sergio Pazos Y más sorpresas Que nos revelaremos Es verdad Hay una sorpresa Tan sorpresa era Tan guardada la tenías Que ya ni me acordaba Lo quiero dejar ahí Ahí Os sigo repreguntando O que se desvele esta noche Mejor Que se desvele esta noche Vamos a dejarlo ahí Pues Juanma, Pablo Muchísimas gracias A ti, muchas gracias Por cierto Que sepáis que estáis En nuestra agenda de la semana Mola Y la vamos a ver Con la fiesta de la arribada Que un año más conmemora La llegada de la pinta Con actividades para grandes Y pequeños Rubén Pozo Rubén Pozo Ex de Pérez De 5 euros Además tenemos A la golfa de Jan Ming En el teatro A fundación A las 10 de la noche Con la colaboración especial De Sergio Pazos Pazos además Presenta antes El monólogo Revento Se non o conto En el Urban Market De Progreso A las 9 de la noche Las entradas Entre 8 y 10 euros Antes mirabas Los coches Vías para ella Para ella Para ella Y ahora que paso Con la cabeza Hay coches menos Pero hay una cabeza Y si Solitario Para los más pequeños Tenemos la locomotora De María Fumasa En Goporriño Este domingo En el pabellón municipal A las 6 de la tarde Además de las canciones De su nuevo trabajo Aire Prometen clásicos Y en la plaza elíptica Encontraremos este sábado Más talleres infantiles Para niños de 3 a 11 años En horario de 5 a 7 de la tarde Hasta completar aforo Y el valor añadido De estos talleres Que se realizan En colaboración Con el proyecto La Ventana Ambulante Es que se realizan Bajo criterios pedagógicos Alternativos Además A las 8 de esta noche Se inaugura La exposición de pintura Astilleros, grúas y puertos Estará hasta finales de marzo En la sala 2 de Afundación En la calle Velázquez Moreno 18 Por cierto Habrá camisetas De la exposición Y su venta Irá destinada totalmente Al banco de alimentos Y una cosa más Que añadir a esta Agenda cultural La presentación Esta tarde A las 8 Aquí al lado En el antiguo rectorado Del poder del orden Una terapia contra el caos Yo les confesaba A ustedes ya Al empezar el programa Que no había dejado Que la autora De este libro Se acercase A mi mesa A mi escritorio Porque a la pobre Probablemente le daba Un patatus María Gallay Muy buenas tardes Y no te voy a dejar Que la veas Pero no pasa nada Si tú te encuentras Estas propias cosas No pierdes nada No pierdes tiempo No pasa nada Cada uno puede tener Las cosas como quiera Pero cuán importante Es el orden ¿Verdad? Sobre todo cuando Vamos necesitamos Tener un poquito Más de tiempo Aprovechar Pero cada uno Se tiene que organizar Como pueda Como sepa ¿Vale? Y tratar de no Los que somos más ordenados No molestar A los que se entienden En su propio desorden Porque luego Ahí hay conflictos Ojo que me encantan Las cosas ordenadas Lo que me cuesta Es mantenerlas Yo ordeno Ordeno muchísimo Me paso horas Y horas Y horas Trabajando Para ordenar cosas Y claro A los tres días Y esto puede ser Porque mi planteamiento inicial No sea el adecuado María Puede ser Pueden ser varias causas Hay gente que tiene Algún problema Pues con el espacio Si tienes poco espacio Es un poco más complicado Almacenar Hay gente que tiene Muchas cosas Más de las que Más de las que puede gestionar Y poco tiempo para gestionarlo Entonces pues Eso requiere su tiempo Pero es verdad que Hay forma de conseguir Un orden Que se mantenga solo Si tú Quitas lo que sobra Optimizas el espacio Y cada cosa Tiene su sitio Cómodo Lógico Y práctico Luego es muy fácil Volver a poner todo Coges algo Y lo vuelves a poner Cuando terminas Así no hay que pasarse La vida recogiendo Que es lo que hacemos Normalmente Y que es muy feo Ojo que la que están Escuchando Es la primera organizadora Es la primera organizadora Profesional de nuestro país Que visto el desorden Que hay en las casas españolas Ha decidido publicar Este libro El poder del orden Muchas veces Cuando hablamos de orden Al final hay que hablar También de decoración Porque hablamos De distribución Y cuando hablamos de eso Y hablamos de un orden También mental Miramos a Japón Es algo que tú también haces Sí, sí Por supuesto Además yo soy una Enamorada de una de sus Teorías de organización Que se llama Las cinco S Son cinco palabras En japonés Y fue creado Bueno Ya en el siglo pasado En la década de los 50 Cuando empezaron Las fábricas A tener cadenas de montaje Entonces un grupo De ingenieros Ideó Una forma De planificación Y de control De cada puesto De trabajo Para que lo pudieran utilizar Para empezar El empleado que estaba allí Y el que estaba al lado Y el que estaba al otro lado Pero además Que se pudo utilizar En varios turnos Siempre estaba ordenado Se mantenía limpio La persona estaba más contenta Y además Se comprobó con el tiempo Que eran mucho más productivos Que es de lo que se trata Pero aparte Estaban mejor ellos Como trabajadores Y productivos para con la empresa Y es un método Que se puede adaptar A cualquier cosa ¿Vale? Se usa en las fábricas Por supuesto En las bibliotecas En los laboratorios Lo usa un montón de gente A lo largo de todo el mundo Y está comprobado Que funciona Y es fácil Es fácil Para el armario Para la cocina Para los juguetes De los niños Para lo que sea Se puede aplicar a todo ¿Qué es lo más raro Que te has encontrado? O lo más escandaloso No ha visto mi escritorio Lo recuerdo No, pero no Tú no sabes Lo que es el desorden De verdad Porque veo muchas casas Y a lo largo de todos estos años Pues he visto muchos Muchos clientes Algunos creen Que tienen mucho desorden Y después No hay tanto Hay muchos Hay muchos que creen Que está todo bien Y después se dan cuenta O que perden mucho tiempo O que no encuentran Que a lo mejor compran doble O de ropa O de comida O de medicina No saben Es que hay tanto Que para llegar al fondo Pues no lo Y compras otro Por las dudas Bueno Pero cosas que me haya encontrado Sí porque A ver Trabajo también Con gente que tiene Verdaderos problemas Y que tiene ya patologías Pues acumuladores Síndrome de diógenes Compradores compulsivos Tienen problemas Con sus familias Con los vecinos Entonces esas cosas No se pueden comparar A una mesa Desordenada A una mesa que se utiliza Yo es que sabes Lo que me he dado cuenta Que claro Que cuanto más trabajo Más desorden Hay encima de la mesa Ya si consigo tener un día Pues más o menos tranquilo Como que luce todo mucho mejor A lo mejor solo Necesitas pues Planificarte pues Cinco minutos A lo mejor A ver Antes de irse los viernes Es muy complicado ¿No? Porque uno se quiere ir Y más si tiene los niños Esperando en casa Y te vas Por supuesto Pero a lo mejor Pues un miércoles Sabes que empiezas Un poquito después O venís cinco minutos antes Y tratar de organizarlo Más que nada Para estar un poco más Cómoda Y más práctica Pero bueno Eso va en gustos María sin duda Para conocer Todos esos consejos También alguna anécdota Tenemos Este libro El poder del orden Pero vamos a poder Tenerte también A ti directamente A las ocho de la tarde En el rectorado Cuéntanos un poco Que nos vas a explicar Y vamos a tener oportunidad De preguntar también ¿Verdad? Sí, 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 claro No, es que está Está planeado Para que podamos hablar Que la gente pueda Preguntar sus cosas Yo voy a explicar Lo del orden Que se mantiene solo Que es un método Es un extracto De las cinco S Pero aplicado a El estilo de vida occidental Que a mí El japonés Por supuesto Que me encanta Y maricondo Y su método Y todo lo demás Pero ellos tienen Hay que aplicarlo Claro Ellos tienen muy poquitos metros Y muy pocas cosas Tienen ya La tradición De sacar Una vez por año Quitan lo que sobra Limpian todo Entonces ya lo hacen Y nosotros no lo hacemos Tenemos más metros Acumulamos más cosas Tenemos otro estilo de vida Entonces hay que Tratar de A ver Aprovechar Lo que ellos ya tienen Trabajado y aprendido Aprovecharlo Y aplicarlo A lo que podemos Con un poco más de calma Porque bueno No somos japoneses Somos españoles Bueno entonces En vez de con un poco más de calma Un poco más rápido Eso también Y por encima Porque no somos japoneses María Gala Y muchísimas gracias Por haber venido Y por darnos ya estos apuntes A ver si los aplico a mi escritorio Seguro 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 Nos vemos esta tarde Nos vemos esta tarde Gracias Ustedes ya saben Que cada 15 días Vemos tomas falsas Las veíamos ayer ya Así que hoy lo que les traigo Es una buena Una fantástica noticia No solamente Para Vigo Sino en general Para Galicia Para la cultura Y para la bibliografía Saben que el pergamino En el que estaban Esos siete poemas De Martín Kodaks Casi los primeros Que tenemos en nuestra lengua Y que están entre otros Esa cantiga De Omar de Vigo Estaban desde más de 40 años En un museo De Nueva York Se encontraron En el siglo pasado En Suecia Pasaron por Londres Terminaron en Nueva York Y ahora por fin Este año En el mes de octubre Lo vamos a poder contemplar en Vigo Después de haber pasado Por Suecia Y Londres Y tras 40 años En la Morgan Library De Nueva York Este pergamino Una de las joyas De nuestra bibliografía Regresa a casa A Vigo Y se expondrá al público Para que todos Podamos admirar Esas siete cantigas De Martín Kodaks Aunque el marco Era la primera opción De la universidad Finalmente Será en el Museo del Mar Entre octubre de este año Y marzo de 2018 Y coincidiendo Con la exposición A la que se traerán Otras piezas De diferentes museos Vigo se convertirá En un punto de encuentro De destacadas expertas Y expertos En la lírica medieval Que participarán En un congreso internacional Será tan solo Una de las citas Científicas Y académicas Centradas en la figura De Martín Kodaks Que tendrán lugar En este periodo Donde habrá también Citas culturales Para la ciudadanía En general Durante estos Cinco meses Que vaya a estar O pergamino Vigo será Capital De la cultura De Galicia Y vaya a ser Unha referencia Internacional A nivel cultural Precisamente Gracias a esta exposición Y afortunadamente Como se ha se dicho Vai volver a casa Vai volver a casa Pues en unha exposición Que entendemos Pode marcar Pues un Un fito singular En todo Que ten que ver Con a cultura galega Para que esta exposición Sea posible La universidad de Vigo Lleva negociando Cerca de dos años E implicará Que se hagan Obras de acondicionamiento Físico y técnico En el museo Para garantizar Condiciones ambientales Y de seguridad Se va a firmar Se va a firmar O agreement Y eles Se teñen as garantías A través de informes técnicos Esto Pensade que Levamos bastantes meses Traballando Y O que van a facer Dentro do acordo Está previsto Que a través De unha esencia Especializada Fai unha Supervisión De todo De todo Proceso A longo do tempo La exposición Será en el sótano Del Museo del Mar Y con entrada gratuita Una oportunidad única Para ver Una joya Que el consellero De cultura Calificaba De acta fundacional De la cultura galega Bárbara Alineado Muy buenas tardes Muy buenas tardes María Para tomas falsas Las de los Oscars Efectivamente La verdad Que este fin de pasado Fueron los Oscars La gran fiesta Del cine Mundial O casi mundial Y bueno Vamos a hablar De como se vivió En las redes sociales Esta gran gala Bueno Eso será el final Porque creo que nos traes Algo previamente Si previamente También va a haber Bueno Hubo cosas Muy impresionantes Que seguramente Ya visteis Durante la semana Que lo vamos a dejar Para el final La gran toma falsa De los Oscars Como decías tú Pero antes vamos a ver Otras cosas que pasaron En los Oscars Y como se vivieron En las redes sociales Para empezar Decía en las redes sociales Como se triunfan Los Oscars Y es que lo mejor es Trolear A una de las estrellas Protagonistas Y hacer lo que se llama Un photobomb ¿Sabes lo que es? Un photobomb No tengo ni idea Y tú lo sabes Si Vamos a mostrarte ahora Una foto A ti y a todos los de casa Que es esto Si ves por detrás A Justin Timberlake Que fue el encargado De abrir la gala Haciendo un photobomb A Emma Stone Una de las grandes protagonistas Básicamente Cuando está haciendo Una entrevista A uno De los compañeros actores Es salir por detrás Haciendo un poco El loco Vale O sea que esto no es un selfie Propiamente dicho Es una foto Que toma un tercero Exacto De alguien haciendo el mono Pero bueno Esto se ha hecho De toda la vida Todos tenemos alguna fotografía De cuando éramos pequeños Con algún simpático Poniéndonos los cuernos O el signo de la victoria Detrás Pues esto ahora está muy de moda Esto está muy de moda Entre los famosos Y bueno En los Oscar también hubo de esto Y en las redes sociales Por cierto Bárbara Hablando del signo de la victoria Yo no sé si estabas el otro día Cuando Rosina Landó Nos comentaba Que a partir de ahora Queda totalmente prohibido Que eso dicen los expertos Por lo menos Enseñar las huellas dactilares En los selfies O las fotografías Que colgamos En las redes sociales Pues ese símbolo de la victoria En la que se ven perfectamente Las huellas dactilares No me las copien Por favor Porque dicen precisamente Que eso Que los malos malillos Se encargan de copiarnoslas Sí, fíjate Lo escuché Sí, sí, sí que lo escuché a Rosina Pues la verdad No tengo mucha más información Sobre esto Pero bueno La verdad es que echa Toda precaución es poca Por si acaso Sí, cierto Bueno, pues ya lo saben ustedes El viernes que viene Nos explicas más de esto Me gustaría Ha anotado Que da Otra de las cosas Que pasó en los Oscars Esto fue durante la gala Y que fue muy compartido El video en las redes sociales Fue una sorpresa muy visual Para los que estaban ahí Y una sonrisa Para los que estábamos en casa Voy a mostrar un video Para que lo veáis Close your eyes And wish very hard Go ahead Close your eyes and wish It's Hollywood Little bags Of red vines And junior mints Will appear from the sky Raining down on you For your delight Eran caramelos Caídos Del cielo Pero bueno Teniendo en cuenta Que son la mayoría Grandes estrellas de Hollywood Como que lo de comer No lo tienen difícil Cierto Bueno, era una sorpresa Simpática para ellos también Y también hubo sorpresas Para la gente Un poquito más de a pie Como nosotros Que quizás nunca podemos Entrar a los Oscars Pero estos turistas Tuvieron la suerte De invitarlos Desde Desllevaron en autobús Imagínate que vas por Madrid Y de repente Te suben en un autobús Y te llevan A un museo Al Museo del Prado Y luego A la Gala de los Goya Pues esto pasó en Estados Unidos Que los llevaron A la Gala de los Oscars Vamos a ver el video Y aquí están los turistas Entrando y haciéndose fotos Selfies con las televidentes Exacto Cómo reaccionan cada uno de ellas Nicole Kidman Mira, fíjate Cómo saluda A uno de los turistas Impresionantes Están Que no pueden Con tanto grabar Con tanto selfie Con tanto video Yo que estaba repasando En las redes sociales Bueno, yo me despertaba Ayer y todavía podía ver Y escuchar después En la Gala de los Oscars Entonces iba siguiendo En las redes sociales Casi al mismo tiempo Y muchos pensaban Que esto estaba preparado Sí, sí Muchos lo pensaban Bueno, supongo que Supongo que sí Vamos, no puede quedar Todo al azar, ¿no? Pero bueno Al parecer incluso Uno de ellos Una pareja que aparecía Por ahí Le pedía Creo que era a Timberlake Que los casase Ah, pues eso no lo vi Ah, pues lo buscamos Lo buscamos Y se lo enseñamos El próximo día Sé que hay un compromiso De ser padrino de boda O de casar Bueno A una pareja de las que Acudían a la Gala Yo también aprovecharía Para hacer Como invitados De las que hay un compromiso Seguro Bueno, pero también hubo Una parte más seria De los Oscars Que también hubo Pues eso Reivindicación política Como hay siempre En este tipo de De fiestas De galas Y de eventos Y es que la primera En unirse fue Ruth Nega Que fue nominada Mejor actriz Por Lobby Que usó el lazo De la ACLU Que vamos a ver La foto ahora A la izquierda Es la Unión Americana De Libertades Civiles Y es la asociación Que lucha en Estados Unidos Por proteger Los derechos Y las libertades Fueron varias Las que acudieron Con este lazo azul Cierto Sobre sus vestidos De gala estupendos Para reivindicar Unos derechos Y libertades Que bueno En Estados Unidos En estos momentos Están en duda Después de las últimas Decisiones Tomadas desde la presidencia Y la otra foto Que vemos aquí Es una gran ovación Que hubo también Para Octavia Spencer Y el resto Del reparto De figuras ocultas Ya que dieron paso A una de las mujeres Como la que vemos aquí Que ayudaron A llevar a la NASA A la Luna Es un poco La reivindicación De esas mujeres negras Que también en Estados Unidos Pues están en la élite Y muchas veces No se les reconoce Y el argumento De una de las películas De este año Cierto Y bueno El discurso de Jimmy Kimmel Que fue el El presentador También estuvo Metiéndose mucho En terreno político Y es que muchas veces Nombró a Trump Hasta le escribió Un tuit Que veremos Que veremoslo a continuación Yo creo que a Trump Le vibró el móvil Durante la gala Para saber si estaba despierto Durante su propia gala Porque tú sabes que Trump Contraprogramó Y a la vez que se celebraba La gala de los Oscars Él tenía también Una cena oficial Fiesta de gala Paralela Con los que no estaban Los que no fueron invitados A la fiesta De los premios Del cine Jimmy Kimmel Daba las gracias Al presidente Trump Y decía Recuerdan Cuando el año pasado Decían que los Oscars Eran racistas Y es que ha sido Un año increíble Porque los blancos Han salvado el jazz Y los negros A la NASA Y bueno Para esto El Oscar Para la mejor película De habla no inglesa Fue para el viajante La noticia Un poco la ausencia De su director Que vemos aquí En la foto El iraní Asgar Farhadi Y leyeron el mensaje Que él mandó Para esto Y fue que Lamento no estar con vosotros Esta noche Mi ausencia Se basa en el respeto A la gente de mi país Y a la de otros seis países A los que la ley inhumana Que prohíbe la entrada De inmigrantes En Estados Unidos Ha faltado el respeto O sea que también hubo Esta reivindicación Como decíamos antes Política De actores Directores Y de todas las personas Que están Que están Bueno Reivindicaciones necesarias Pensamos O muchos pensamos Yo entre ellos Que el tono iba a ser todavía Más político Y más reivindicativo Pero bueno Esto de lo políticamente correcto En Estados Unidos Es muy importante Y bueno Seguramente en unos Goya La cosa hubiese salido Se hubiese salido Un poquito más de tono Que a veces es necesario Ojo En mi opinión Pero bueno En Estados Unidos Se lo toman todo De una forma un poco Más moderada Más con respecto Sí Todas han dicho su opinión La verdad que Todos los que han subido En general han dicho Ha habido ovación también Para Meryl Streep Por supuesto En apoyo a ella Y a todo lo que ha pasado Con Trump Que decía que era Una actriz sobrevalorada Etcétera Entonces bueno Y vamos a ver ahora El tuit que os comentaba Que envió Kimmel Desde Twitter A Hey Donald Trump Are you up? Que significa Estás despierto Estás levantado a estas horas Ha sido de lo más comentado También en Twitter Y lo que hablábamos Hace un momentito La gran comentada De la noche Fue ese error Ese Error Fatal La verdad Pero bueno Al fin al cabo Somos humanos Y se les puede perdonar A mí Al fin al cabo Me dio pena Y un poco de risa también Porque estas cosas No puede ser que pasen Fue como un error continuo Se enlazaron una serie de errores Muchos llevábamos hablándolo Desde ayer O desde este lunes Queríamos decir Durante toda esta semana El primero El error se entiende Que es de aquella persona Que se equivocó de sobre Y se lo daba Equivocado El segundo Del que no se atrevió A ver que aquello Era un error Y el tercero Del que permitió Que la gente Subiese a agradecer Antes de parar la gala Y decir Que no Que no suban Que hay un problema Fue todo Yo creo que la gente Se quedó tan impresionada Que siguieron para adelante Hasta que alguien dijo Bueno Basta Vamos a ver Alguien tiene que decirlo Esa farsa No puede continuar Pues vamos a ver el vídeo Ahora de lo que ha pasado Exactamente Para que os enteréis Un poquito más Aunque seguramente Ya lo sabéis Explicaba su propio error Sí pobre Bueno pues eso Que se ha equivocado Al nombrar la mejor película Que es uno de los premios Más importantes de los Oscars Si no el que más Y bueno Nombraba La La Land Que era la esperada por todos En realidad Yo creo que fue un poco ya El subconsciente Que lo tenía asumido De que era La La Land Bueno y porque el sobreponía La La Land Cierto es que era el premio A la mejor actriz Que ya se había entregado Y él se daba cuenta Al leer en Maestón Pero bueno En fin Estos errores El directo Que a veces no juega Malas pasadas Los que establemos Estar en directo Sabemos perfectamente Lo que supone Cómo cometer un error Y no saber Enventarlo a tiempo Porque a veces Es mejor Esto que veíamos ahora Ser natural Es decir Vaya me he equivocado No era este dato Era otro Pero bueno Claro En los Oscars Por supuesto Pero la foto Más comentada De las redes sociales En toda la semana Fue esta Que vamos a ver A continuación Y es la reacción De los famosos Al descubrir Lo que ha pasado Tremendo Bueno sabían Que estaban En un momento histórico La verdad es que sí Así que bueno Esto fue lo que ha pasado Esta semana En los Oscars La gran fiesta Del cine mundial Y espero que os haya gustado Bueno me encanta Porque errores garrafales En Estados Unidos Que tengan mucha audiencia Son en los Oscars Y creo que solo Podrían ser superados Por un supererror En la Super Bowl Por ejemplo Estaba pensando Lo mismo Los dos grandes eventos De Estados Unidos Que se emiten A nivel mundial Y que todo el mundo Está atento Y que en las redes sociales Son el boom Así que sí Bueno han dejado El estado muy alto En las redes sociales Por cierto Que eran unos Oscars Cuando se popularizaba El selfie Bárbara Yo no sé cuántos años Hace de eso Pero aquella foto grupal Eso Que no sé por qué A día de hoy Todos estemos colgando En las redes Fotos de nosotros mismos O nosotros mismos Con nuestros amigos Cierto Sí eso fue ya hace Dos o tres años Con Ellen DeGeneres De presentadora Que bueno Que siempre saca Esa naturalidad Y sí Ya fue de dos o tres años Bueno lo hablaremos En siguientes ediciones Cuando recopilemos Todos los Oscars De los últimos años O claro Todos los grandes hitos De los Oscars En las redes sociales Bárbara Nos vemos el viernes que viene Muy bien Nos vemos el viernes Un beso Gracias Y a ustedes lo mismo Feliz fin de semana Un beso enorme ¡Suscríbete al canal!